...mi sed de serpentina y pica pica porque renunciaron a un periodista de la televisión peruana. No, tampoco es que me haya puesto a llorar, tampoco es que me haya dado una gran depresión que me haya mandado a la cama y no quiera salir a conducir este programa, tampoco. Pero en esta televisión nuestra de cada día, esas palabras no eran mías, ¿verdad? Ay, las escuché hace tiempo en algún lado, en fin, pero bueno, pero esas son las extrañas reglas con las que juega nuestra salvaje televisión y aquel que no se dé por enterado, pues que le pasen un memorándum porque así es la televisión, un día te crees Dios y el otro eres cualquier basura tirada en la calle para que los basureros o los perros callejeros la recojan. Así es, tan simple como es. Sin embargo, para otros periodistas en el mundo la cosa es mucho, mucho, mucho más complicada. Sí, y este es el caso de una periodista radial que transmitía su programa desde un lugar bastante apartado de su país, en Honduras, y habían matado a su hija días antes en una zona oscura, deshabitada. Algunos decían que era la verdad, de hablar con la verdad ante gente muy poderosa como es el narcotráfico en otros países, como son los gobiernos autoritarios en otros países o incluso en algunas etapas de nuestro Perú. Esa es, estimado colega despedido de Frecuencia Latina, la verdadcita pura y dura. A ti ni a mí no nos van a matar a balazos. Así que, a sobarse lo más, a sobarse y váyase a llorar a otra parte. Vámonos a un corte y regresamos.